Mi gente, denme gusta de noche el podcast. Bienvenidos a un capítulo más. Gracias por hacer de este podcast uno de sus favoritos. Recuerde suscribirse, reenvíe nuestro contenido, comente para que así ayude al canal a crecer. Hoy tengo un invitado chulo, cariñoso, un tipo especial y una de las voces más privilegiadas que tiene este país, mi pana Pavel Núñez. Joel, ¿qué tal? Qué bueno verte en esta etapa, de verdad. ¿Verdad que sí? Sí, 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 sí. Definitivamente. ¿Qué es lo que es, brother? ¿Cómo está todo? Todo va bien, todo va fluyendo. Tú sabes que... Yo no conocimos con el pelo negro, Pavel. Sí. Yo me lo tiño. No, yo no, yo no. Yo todavía no he entrado en ese departamento, aparte de que yo tengo un lastre familiar. ¿Canoso? Sí, sí, sí. O sea, la gente me identifica como canuto porque hay... Claro, hay una referencia bastante marcada. Hay una historia. ¿Y no te va a teñir nunca? ¿Quién sabe? Yo por lo pronto no lo veo. ¿Por qué no te tiñes? Si tú supieras que fue algo... Te ve muy bien así, ¿eh? Fue algo que yo acepté temprano porque me empezaron a salir cana con 22 años. Entonces, yo dije, mira, esto es algo con lo que yo tengo que hacer las paces. Porque ya de ahí quizás... O sea, que yo no he hecho las paces. No, no, pero por el lastre familiar que te digo, o sea, es como que, man, mi papá... Te tiene que teñir semanal. No, y lo primero es que mi papá es un referente de cana. Mi tío también. Entonces, en el entorno era muy común. Y a lo mejor yo no vi como una necesidad como migrar a otra parte que no sea verme como mi entorno natural. Tú sabes que eso... Date cuenta que la familia de gorditos son felices. Es verdad. Porque ellos... Sí, sí, sí. Entre ellos se amortiguan, tú sabes. Cuando tú ves que hay una familia que tiene como un fit, uno más o menos, y el otro que gorda, entonces el bullying va para donde el gordito. Sí, porque la gente piensa que el bullying nada más se da normalmente en las cosas que son... Pero a veces es al revés. Como tú decías, si hay una familia que son todos gorditos y hay uno que está en forma, es el que le hacen bullying. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando tu entorno es tu pie de amigo, o sea, tu pie de apoyo, cuando todos son iguales, no hay a quien hacerles bullying. Sí, es verdad. Todos y todos adolecemos de los mismos. Todo el mundo tiene que estar en los mismos. Y, Pavel... No vi la necesidad. ¿Tú has vivido, después de tantos años de carrera, todo el tiempo has vivido de la música, únicamente, después que empezaste a cantar? Bueno, después que empecé, sí. Después que empecé y di el paso, porque los que no conocen ese trasbastidor, yo vengo del mundo de la publicidad. De la publicidad. O sea, yo era publicista 24 horas al día, 7 días por semana. Un asalariado. Sí, y aparte de eso, tú sabes que el mundo de la publicidad es muy absorbente. Sí. O sea, o tú te dedicas a eso, o te dedicas a eso. ¿Participabas en la parte creativa? Sí, yo era copyright en mi célula, por así llamarlo, y después empecé a hacer algunos jingles, y por ahí me fui metiendo hasta el punto de que ya, después de la publicitaria, pues entonces empecé a trabajar freelance. Pero en un momento tuve que asumir este reto, que también es tiempo completo. Cuando tú entraste al programa de tu tío Jackie, se llamaba... Buen Provecho. Buen Provecho. Tú eras el cantante de la banda. El cantante de plantas. Que acompañaba a... Esa fue tu primera experiencia formal. Exponencial, por así llamarlo, porque formal ya yo iba a acabar este por 500 pesos. Claro, pero digo, ya ahí estabas en un medio importante, en la figura importante. Es la primera vez. Exacto. Por eso te digo que exponencial, yo entiendo que es la primera vez que yo me enfrento a eso, y lo que la gente no sabía, Jackie 15 minutos antes te decía que te la acabamos a cantar, o sea, eso fue un fogueo. ¿Y era tu tío ahí o era tu jefe? No, ahí era mi jefe. De hecho, yo no conozco, no he visto una persona que diferenciara tanto un rol de otro. Jackie. Jackie, totalmente. Eso de que yo soy sobrino del dueño. No, 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 nada que ver. Quizá tú la tenías más pesada. Sobre todo, porque él tenía el ejercicio ese de apréndete tres palabras por día, pero no solo apréndetela, sino hazla en un párrafo y que tengan sentido. No, y que tengan sentido. Y Pedrito, ¿tuvo que ver tu papá con tu entrada a ese proyecto o no? No, 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 no. Eso fue algo, porque con Jackie, yo siempre he dicho que ese fue mi tío papá, porque Jackie tenía una afinidad conmigo. Sí. Muy especial. Tal vez porque los dos teníamos un sentimiento afín en cuanto al oficio que nos dedicábamos. Bueno, Pedrito también, aunque más detrás. Sí, pero como tú lo acabas de decir, Pedrito es el tipo que está detrás viendo cómo vender ese proyecto. Sí, correcto. No, pero Jackie era artista 100%. O sea que tuviste mucha influencia tu tío. Mucha, muchísima influencia. De hecho, cualquier cantidad de canciones que yo pueda escribir hoy tienen que ver con la enseñanza de Jackie. Porque me adentró en el idioma. No es lo mismo tú conocer palabras que adentrarte en un idioma. O sea, tú conocer el idioma por dentro, lo que tiene que ver con... ¿Es verdad que Jackie le escribió a Fernando Villalona, compañera? A Fernando Villalona no. ¿Él le escribió? Él le escribió. Pero eso fue de que para Juli Carlos, que él estaba enamorado de Juli Carlos. Hay rumores por ahí. No, no, no. Aquí no venga María. Que tú tienes que saber. No, pero yo todavía no he hablado con Juli Carlos porque es que también hay que saber que el hombre era peligroso. Tú sabes, o sea... Dice que era un azote. Sí, era peligroso. Pero ¿tú qué crees? Yo creo que sí. Coño, compañera. Yo creo que sí. A usted yo le tengo un cariño especial. No, yo creo que sí. De hecho, la química que había entre Jackie y Juli es una cosa histórica. Ahora, ¿qué tema más bello? O sea, ¿qué profundo era el tipo escribiendo? No, y la musicalidad de Jorge Tavera. Cuidado, que ahí también... Sí, sí, sí. O sea, eran... Ahí había una dupla maravillosa. O sea, cosas que escribía Jackie, que le presentaba a Jorge Tavera y cosas que pasaba a ser una obra de arte. ¿Algún otro tema que Jackie haya escrito que no sepamos? Claro. Por ejemplo. El tema aquel que musicalizó Solano de... Pensándolo bien. ¿Ese de Jackie? Sí. O sea, que esos éxitos que fueron escribiéndose con un musicalizador, por así llamarlo, arreglista, productor, en su momento Solano, después Jorge Tavera, fueron cosas que mucha gente no sabe que escribía Jackie, pero que estaban ahí. Te preguntaba que si después que empezaste a hacer música, has vivido todo el tiempo de la música. Sí, eso es así. ¿Con altas y bajas o heavy todo el tiempo? Altas y bajas. Porque no hay una carrera uniforme. O sea, hay carreras que se solidifican después de un tiempo. Sí, pero tú sabes que nosotros, la gente común, entendemos que ustedes, los cantantes, todo el tiempo tienen cuartos y todo el tiempo ganan mucho cuartos. Tú que estás en el medio, tú sabes que aquí, en este país, la fama no va de la mano con la remuneración. Nunca ha sido así. Mira, a mí mucha gente, productores argentinos, me han dicho que con lo famosos que nosotros somos aquí, fuéramos millonarios en dólares en cualquier Argentina, México, porque se estila eso. Digo, son mercados mucho más grandes, sería injusto también compararlo. Pero entonces, ¿de dónde viene el dinero de un cantante solista? ¿De las presentaciones, de la venta de disco, de las composiciones? ¿De dónde viene el mayor flujo de dinero? En mi caso, yo te lo simplificaría y te lo pondría pueblerino. Es mejor caer en gracia que sea gracioso. El dinero viene de la constancia que tú puedas lograr, porque este no es un género mediático, por lo menos ya no lo es. Claro, correcto. Lo fue. Lo fue en algún momento. Ahora tú estás cantando en un género. Porque Antonio Río cantaba igual que los Rosarios y que el Mayimbe. Sí, pero basado en qué, en memoria emotiva. Sí, 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 eso es verdad. Es verdad, no en, es verdad. En memoria emotiva, es la amarga que yo tengo, porque con la canción tuya, yo me di un humo en tal año. Además, además, Antonio Río, por chelchá, estaba en todos los lados con su combo. Sí. Que tengo el bojuco por aquí. Sí, sí. Un día, Antonio Río me dijo a mí, esta fue la última canción que yo le escribí a Yolandita Monge. Yo, que era su sobrino putativo, le digo a Antonio, a Yolandita, a memoria, porque son muchos hijos, me dice, no, Yolandita, mire. Y cuando él se paró frente a mí, me dijo, mire. A pesar de todo el tiempo transcurrido, de lo mucho que ha llovido, desde que tú te marchaste, a pesar de que mi huerto ha florecido, ninguna flor ha podido terminar lo que empezaste. O sea, y yo dije, no, 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 este tipo, o sea, estamos hablando de un tipo que no es mediático. Sí. Él, al igual que otros de su época, son viscerales, Joel. ¿Qué representa a Antonio Río para el cantante solista, para el dominicano? Para mí, no hay un mayor referente del cantante romántico que a Antonio Río. Yo creo que a Antonio Río tiene que ser el compositor romántico, no más importante de República Dominicana, uno de los más importantes de Latinoamérica. Hay rincones. ¿Eso es serio? Sí, hay rincones donde no se conoce a Antonio Río, que su música se conoce. Hay gente cantando canciones de Antonio Río en Colombia que no sabe qué es de Antonio Río. Guau. Entonces, ya eso te da como un perfil de trascendencia. ¿Te inspiró a Antonio? Totalmente. Yo recuerdo, o sea, de niño, porque por eso yo siempre digo que yo soy el más privilegiado de los cantantes de mi generación. Es que tú estuviste al lado de todos esos tigres todo el tiempo. Esos eran mis tíos. Claro. O sea, yo salía a la sala de... Ese combo era picante. Muy duro. Ay, 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 ay. Muy duro. Ahí hay historias etílicas muy duras. No, 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 no. Entonces, tú naciste en ese entorno. Claro, claro. Y tú te criaste en los pasillos de los canales de televisión. Me llevaban. O sea, no era tampoco que yo estaba metido ahí diario, pero cada vez que yo podía ir, pues yo tenía un acercamiento. En mi caso, con la gloria, tú sabes. Claro. Lo que todos los niños de mi generación veían era a mi tío en una televisión. Correcto. Yo le pido a mi papá un día que me lleve a la caja donde vivía mi tío. Yo llegaba del colegio y yo veía a mi tío en una caja. Correcto. Esa es una anécdota que yo cuento en los conciertos. Qué chulo. La primera vez que yo voy al show del mediodía, a Jackie le toca presentar a la mujer de la cual él se había divorciado años atrás. Y todavía había una tensión ahí. ¿Qué era quién? Sonia Silvestre. Sonia Silvestre. Yo no, obviamente yo con cinco años. O sea, Sonia Silvestre era tu tía. Sí. Pavel, porque tú eres dichoso. Claro, de hecho, yo cuento, porque ahora es muy fácil. Vea, Joel López, ven acá. Sí. Un selfie. Sí. Yo viví la época donde había gente que iba a buscar rollo para meternos en la cámara. Para hacer la foto, claro. Para hacer la foto con Sonia Silvestre. Y después ya revelala. Sí. No, no, y párate ahí. Vamos tirando. Se tiraban, ya tú sabes, diez fotos. Para ver cuál salía. A ver cuál salía. Y yo lo viví eso. O sea, en una heladería con Sonia Silvestre, por ejemplo. Y tú decías, ¿qué es esto? Y esta cosa tan rara. O sea, pero esas fueron las personas que me influyeron. Víctor Víctor, José Antonio Rodríguez, Luis Díaz. Tú tuviste el entorno más criminal musical y artísticamente. Claro. Yo cuento la anécdota de cuando yo voy a donde Luis ya adolescente a mostrarle un par de las canciones que yo había hecho. Al terror. El terror. Que me decía Pichón, me decía Pichón, mira, la guitarra y tú están peleando y la guitarra está ganando. Entonces, a mí me dio una depresión tan grande que yo me tranqué a practicar y a hacer obviamente canciones que tuvieran a la altura de que él la escuchara porque yo era fan. Y musicalmente, ¿el terror cómo estaba? Adelantadísimo a su época. Sí, ¿verdad? Fuera de liga. Joel, mira, estamos hablando del tigre que hizo esto. Ella generaba envidia, todo me le daban ojo. Ella generaba envidia, todo me le daban ojo. Si sale a la marquesina, si se paraba en el toldo. Si sale a la marquesina, si se paraba en el toldo. Pero mira para dónde coge esto ahora. La vida se ha puesto oscura y me ha golpeado con mano dura. Se fue sin decirme nada y soy la pena de la barriada. Y de ahí para esta es la hora. Ella me vivía, ella me vivía. Vamos. Todo el mundo sabe que me vivía. Ella me vivía, ella me vivía. Otro cambio ahora. Y ahora destruye mi vida. Toma esa copa cantina. Qué grande era el terror. Échale veneno rom. O sea, armónicamente ese tipo saltó cinco veces de un lado a otro. Y seguía el hilo conductor. ¿Por qué el desorden de vida del terror? ¿Qué pasó? Era muy revolucionario, venía con una infancia complicada. ¿Tú qué tuviste la oportunidad de tratarlo? Estamos hablando de gente que le mataban a amigo al lado. Al lado. O sea, estamos hablando de gente que vino de una dictadura muy férrea que enfrentó ese sistema, pero que también creció con muchísimas frustraciones y muchísimas necesidades. Yo creo que el terror, sin dudas, debe ser el artista más constructivo hacia la dominicanidad. Eso es correcto. O sea, el que más aportó a la dominicanidad a través de su canción, pero más autodestructivo como personaje. ¡Wow! O sea... ¡Qué dualidad es! Pero tiene mucho que ver con su perfil artístico. Sí, eso es verdad. Con esa sensibilidad social. Sí. Con todo eso. Un tipo que no percibió el dinero nunca. No, no. Por lo menos no... Para ostentarlo, o sea, me refiero. Por lo menos no como nosotros concebimos el dinero. El dinero, claro. O sea, él se ganaba un dinero y compraba un carro viejo. Él tenía... Él le alquilaba carros para películas y filmaciones. ¡Andale! Entonces, el terror tenía unos gustos medio extraños en ese sentido. Sí. Pero al mismo tiempo, tenemos que recordar al terror como un tipo que llegaba a un estudio y fácilmente la canción que él donaba en ese estudio, que iba a ser un hit, posteriormente no tenía un reconocimiento monetario a esos niveles. Eso es verdad. Eran otras épocas. Esa era otra época. Eran épocas que te pagaban con una botella de ron. Con una comida. Hablando de ron, yo no te he visto bebiendo mucho para ver nunca. No, yo no bebo. ¿Nunca? Yo me tomo una copa de vino. ¿Y qué maldito cantante que tú eres? No, pero espérate que yo he visto muchas cosas. ¿Tú le has quedado mal a Antonio Ríos? En ese sentido, sí. En ese sentido, sí. No en todo, porque tampoco fuiste mujer y ego de que picante, creo yo. Bueno, no. No a ese nivel. Dicen queso muertico así. No, espérate. Queman por abajo. No a ese nivel. ¿Nunca te gustó el alcohol? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque yo vi muchas cosas con el alcohol. O sea, esa época. Sí, sí, picante, picante. O sea, esos locos maravillosos me enseñaron qué hacer, pero qué no. ¿Qué no hacer? Yo vi mucha gente caer, tú sabes. O sea, no solo con alcohol. ¿Y no tuviste una época que bebía? ¿O un trago? Sí, sí, sí. Hubo una época que yo andaba con mis secuaces, con mis amigotes, que tenían que ver con la casa de teatro, con la zona colonial. Y ahí se bebía. Y ahí se bebía. Y se compartía. No, no, no. ¿Un tabaco? Nunca inventé con eso. Nunca inventé con eso. Una patada con él. No, no, no. Nunca inventé porque, te digo, yo venía del background. Y cuando yo veía a mis amigos congéneres, yo sabía lo que iba a pasar allá. O sea, que pudiste desarrollar un nivel de conciencia. Una inteligencia emocional. Emocional, claro. Sí, por eso es tener conciencia. Sí. Porque cuando tú proyectas y ves que hay cosas que te pueden dañar, entonces estás teniendo inteligencia emocional y proyectando y evitando algo. No, y la frase de Jackie, que para mí es lapidaria, que cada cierto tiempo me lo decía, yo no lo entendí en el momento. Pero cada vez que él podía, me decía, la gloria es tan efímera como los aplausos. Wow. Y yo decía, man. Eso es correcto. Sí, la gloria es tan efímera como los aplausos. Y un día me puso el ejemplo. Y yo le dije, ¿por qué tú me dices tanto eso? Me dice, date cuenta que el aplauso, el standing ovation más grande, no dura más de un minuto. Es verdad. Es verdad. Eso es verdad. Físicamente no es sostenible. Eso es verdad. Y yo decía, mira. Con las mujeres, ¿cómo te fue? Real, Pavel. ¿Cuál fue tu época más picante? Yo diría que, bueno, en mi juventud yo fui un tanto travieso a través de la canción, vamos a decirlo así. ¿Y te ibas heavy? Sí, sí, muy. Pero también... ¿Por el don de la...? Pero no solo eso. Porque tampoco yo he sido de decirle a 15 mujeres que yo le compuse una canción. Yo nunca he sido de esa. Yo lo hubiese hecho así. Pero no, yo no. Yo no, yo no. Yo me iba por otra onda. Sin embargo, eso es un plus. Sí. La gente conecta contigo a través de eso. Sí, sí. Hay una conexión real. No solo del público, sino de quien sea que esté en una etapa emocional vulnerable. Claro, y que pueda. Y que entre en ese mundo. Por ejemplo, en un momento de, güey, 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 desenfreno, ¿cuántas mujeres juntas tú podías tener? Es real. Digo, tengo cuatro que estoy hablando con ellas y salgo. No, 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 no. Yo nunca... Porque tú sabes que a mí los nervios no me dan. Qué mal le quedaste a Antonio Ríos. No, le quedé mal, le quedé mal. No, o sea, ¿tú nunca tuviste tres mujeres juntas? Juntas no. No, no. No. La verdad, dos como mucho. Como mucho. Sí. Porque es que... Se puede complicar. ¿Tu primera novia, qué edad la tuviste? A los 17 años, novia. O sea, novia, porque tú habías salido. Sí, 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 pero novia formal. Pero novia, 17 años. Yo tuve mi primera novia. Que me mudé y de todo. O sea, me le fui a la casa a mi abuela. Nos vemos. Te mudaste a los 17, enamorado. A los 17 años, enamorado. ¿Y ella tenía cuánto? Tenía que tener sus 23, 24 años. O sea, que era violando. Sí, no, no, no. Yo estaba inaugurando. ¿Qué? Un nuevo mundo. Sí, esa fue mi primera novia. O sea, novia formal. ¿Esa te robó tu inocencia? Yo diría que sí. La virginidad. Yo diría que, no la virginidad, pero sí, por lo menos, bueno, la virginidad en muchos sentidos. Exacto. Porque yo entré a un mundo que yo no conocía. Yo entré a la adultez de manera precoz. Lo que pasa, claro. Tu papá era de esos papás igual que el mío. ¿Usted se va a entrenar a venga con una malona? No. ¿Cómo hacía ahí? No. No, Pedrito siempre. Pedrito no briego así. Bajo perfil, Pedrito siempre. Cuidado, siempre, ya tú sabes, desde la esquina de la elegancia. Tranquilo siempre. Dios, Pedrito, sí. También con su historia, pero tranquilo. Realmente, todos tenemos una... hay un amor que nos marca, uno, siempre. Sí. ¿Cuál fue el tuyo? Definitivamente. Yo entiendo que hubo un romance tórrido que fue el que produjo la canción Teddy. ¿Qué son de esos romances? Espera, espera, espera. Teddy fue un tema producto... Pero de un guayón emocional, pero total. Cuéntame eso. La canción lo dice. De hecho, yo, cada vez que puedo, digo que yo soy de los cantantes que cantan canciones de divorcio que lo contratan para boda. Es verdad. Todavía es hoy. ¿Qué pasó con Teddy? ¿Cuál fue su historia? ¿Pero quién era? Esa historia... No vale la pena mencionar, hombre. ¿Ni eso vale la pena? No, porque es que sí... Es que tú sabes que... Ok, pero era una novia o una mujer que tú cortejabas. Son gente que están casadas. Está bien, pero ¿era una novia o una mujer que tú cortejabas? No, era mi novia. ¿Tu novia? ¿Y qué pasó? Mi novia. Hubo un romance tórrido de esos amores que duran un año. Tóxico total. Sí. Pero tóxico al nivel Dios. ¡Wow! Entonces... ¿De ambas partes? De ambas partes. Ok. Entonces yo, cuando tú estás en eso y eres joven, tú no identificas toxicidad. Es verdad, no, no. Tú simplemente... ¿Eso se normaliza? No, claro. Tú entiendes como amor todo eso. Entonces, esa... El celo, la sobreprotección, la exigencia. La ira romántica, que la gente no la llama. Sí, es verdad. Pero esa ira romántica que existe, entonces cuando esa persona termina contigo y se mete en amor con otra gente, que tú caes en ese amargue y que tú entiendes que esa persona está desconectada emocionalmente de ti, pero no... Pero te dio algo bueno entonces, porque te dio un... Yo creo que tu principal éxito. Mi antes y después, definitivamente. Y ella sabe que fue para ella. Claro que sí, que debe saberlo. No te pide cuánto. Mira, de lo que llega de la canción, dame por qué. No, pero yo tengo que mandarle la factura de clínica, de psicólogo. Del sufrimiento. Fuiste a psicólogo, hasta eso. Sí, sí, yo siempre entendí, y todavía lo defiendo eso, que uno tiene que buscar ayuda. Pero claro. Y mala salud mental, que es mucho más delicada que un dolor de estómago. Claro. Porque la salud mental puede llevarte a todos los demás padecimientos físicos. Claro. Tú sabes que hasta hace poco, la gente, yo creo que con la pandemia, fue que entendió lo importante de la salud mental. Tú puedes preguntarle a cualquiera de la generación de tu papá, estar enfermo psicológicamente era un lujo. Era un lujo. Es verdad. Eso era una sinvergüenza tuya. Es verdad, es verdad. ¿Qué es eso? Usted que lo tiene todo y va, la gente no entendía qué era. No entendía lo que era la depresión. Sí. No entiende lo que es el síndrome del corazón roto que existe. Existe. El corazón roto es verídico, es algo físico. Wow. O sea, tú te sientes. De hecho, los estudios dicen que cuando tú estás en un mal de amor, tú estás expuesto a cualquier enfermedad terminal. Wow. Sí, porque el cuerpo está, el sistema inmunológico está en el suelo. Exactamente. Y puede entrar cualquier cosa. Cualquier cosa. Wow. Cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he tenido, por suerte, me escudé en la canción, me escudé en la guitarra. O sea, por ahí hay un drenaje que es bastante... Que limpia. Sí, totalmente. Totalmente. Pavel, yo escucho a veces, y este tema sí me gustaría profundizarlo contigo, cuando la gente habla de buena música. Y a veces sonaría que cuando viene del labio de ustedes, los cantantes románticos, es discriminatorio por decir, no, porque si yo te preguntara ahora, JC hace buena música, Linkin Park hace buena música. Sí, claro. Por ejemplo. Sí, es que yo no estoy cerrado a eso. Ahora, lo que yo estoy viendo es que hay una crucificación al pensamiento crítico. También. Ahora, todo el que tiene pensamiento crítico es envidioso y no tiene que ver con eso. Exacto, pero por eso quiero socializarlo, porque yo te conozco y sé de tu apertura musical y que no tiene que ver con eso. Entonces, cuando se habla de buena música, ¿a qué nos podemos referir? Mira, cuando se habla de buena música, yo entiendo que se habla del conjunto de que hacían los clásicos. Ok. ¿Hace cuántos años tú no oyes un clásico? Es verdad. Yo tengo tiempo que no lo oyes. Digo, también tiene mucho que ver, Pavel, con lo siguiente. Recuerda que ahora, por la digitalización y la exposición de la, o sea, las plataformas para poner la música son in time. Ahora, por ejemplo, cualquier cantante antes grababa cada tres meses si quería, una vez al año. Ahora, si no grabas mucho, pasas de moda rápido. Sí, sí. En cualquier género. Porque hay una, lo que se llama la música mediática, que el hit de este viernes es sustituido por el hit del próximo. Correcto. Y eso tiene que ver con un cambio de época también. Eso yo lo entiendo. Ok. Ahora, con lo que yo no voy es cuando me dicen que la belleza es relativa. La belleza es relativa cuando se refiere a objetos o personas. Sí. Pero la belleza en el arte es la belleza y punto. Y tiene que haber fealdad para que haya belleza. Eso es correcto. Porque si no hay oscuridad y luz. No, si no, no hay equilibrio. Sí. A mí tú no me puedes vender como belleza algo en donde no habita la belleza. Y en un mensaje totalmente distorsionado, lleno de malas palabras. Ahí lo que hay es una expresión. ¿Y el doble sentido, Pavel? El doble sentido es otra cosa, porque el doble sentido disfraza lo que tú quieres decir, para no decirlo de manera cruda. Sin lacerar. Exactamente. Y el doble sentido, últimamente no hay doble sentido. Yo he oído muchas cosas por ahí que le hacen llamar doble sentido y es simplemente algo menos explícito. Hay una diferencia muy amplia entre lo menos explícito y el doble sentido. El doble sentido es algo hasta pícaro que viene, estábamos hablando tras bastidores de un personaje maravilloso. Johnny Ventura utilizaba un doble sentido todo el tiempo. Y fue disruptivo cuando salió. Porque en esta sociedad eso no era normal. Claro. Sin embargo, era un doble sentido pícaro que no tenía como fin un daño. Y tú lo digerías. En aquella época, tal vez. No, y lo más importante. Pienso que un doble sentido que un adulto puede entender está bien, pero por ejemplo, un doble sentido un niño no lo entiende. Y ahí se está cuidando la salud auditiva de un niño. Exactamente. O sea, porque hay cosas que pueden ser muy explícitas para nosotros los adultos que un niño no la va a entender. Y yo creo que el doble sentido juega un rol importante. Una cosa es hablar de buena música y otra cosa es hablar de buen mensaje. Si de repente tú tienes a tu hijo oyendo pornografía auditiva 24 horas al día, porque también hay que decirlo, el término pornografía auditiva hay que empezar a usarlo. Y existe. Y existe. Claro que sí. Entiende. Entonces, ahí es que yo creo que el cine nos lleva mucho a nosotros lo de la música. Tú nunca has visto una película pornográfica en los Oscars. Es verdad. ¿Entiende? Eso incluso tiene su industria. Exactamente, tiene su industria y lo premian por ahí. Guau, qué detalle más interesante tú acabas de dar. Eso. Sin embargo, en la música nos están permeando y nos están juntando. ¿A qué se debe? Manso con cimarrones. Se debe en que hay mucho dinero, Joel. Ya es más negocio que arte. La música de lo que menos tiene que ver hoy en día es con música. Date cuenta que hoy se toma en cuenta para patrocinar a alguien los views y los likes. No la calidad. Y la profundidad del creativo, ¿dónde se quedó? Sí. O sea, ¿dónde está el perfil creativo que tú estás persiguiendo para aportar algo? No. Tú me tienes que decir cuántos likes tú has tenido, cuántos views tú has tenido y cómo es las estadísticas de tus redes sociales. ¿Te ha afectado a ti de manera personal? Personal. ¿Ese formato nuevo? No, no, no. Porque yo no dejo que eso llegue a mi existencialismo. Yo lo que sí... Pero a nivel de business me refiero. A nivel de business no, porque yo tengo... Oye, a mí... Tú tienes una estructura... Sí, a mí una muchacha me preguntó en Miami, yo siempre lo cuento esto, que a qué se debía. Así, bien, bien cruda. A lo mejor ella no analizó lo que iba a preguntar. Claro. Pero ella me dijo, ¿a qué se debe que ustedes los cantautores todavía existen? Y yo dije, mira, o yo cojo esta pregunta chiste. O la profundizo. O me ofendo. Exacto. Y me voy de la entrevista. Pero yo la cogí a chiste y le dije, mira, mira mi corazón. Cuando Maluma tiene problemas con su mujer, no le puede dedicar a Félix a los cuatro. Claro. Entonces ahí entro yo, y entra Andrés Cepeda, y entra Santiago Cruz, y Pedro Guerra, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces, yo creo que esa canción necesaria que uno hace, no quiero decir que las otras sean innecesarias, sino que es necesaria. Porque cuando tú llegas de bailar, Joel, que te da ese down, tú necesitas algo existencial. Sí, claro. Igual como tú ves en tu vehículo. O sea, sí. Y por eso yo me he abrazado mucho a una frase que dije, y a partir de ahí la repito, que es que la gente puede elegir bailar, pero no sentir. Tú eliges bailar. Diablo, coño, qué profundo. Tú eliges bailar. Es verdad, pero si tú escuchas algo que te dio, te dio. Tú te vas, exactamente. Te dio. Te vas a bailar. Sí, es verdad. Pero si hay algo que te entró por aquí. Sí, sí. No hay forma de... ¿Dónde está el peso de Rubén Blades? Es verdad. En que hizo canciones que se podían bailar, pero no había forma de tú quitar de medio ese discurso de ese tipo, man. El mismo caso de Juan Luis también. El mismo caso de Juan Luis. A Juan Luis tú lo puedes bailar, pero su discurso, su romanticismo, su manera de construir, tú no la puedes borrar. Y así te puedo mencionar un sinnúmero de fenómenos. Pavel, el cantante solista romántico dominicano le ha costado mucho, puede ser que por mercado, internacionalizarse. O sea, me refiero, tenemos a Santiago Cruz, a Pablo Alborán, a Cristian Castro, a Andrés Cepeda. Sin embargo, cuando vemos al cantante dominicano solista, sí tiene éxito internacional, pero mayormente en donde hay una comunidad dominicana. ¿Por qué? Sí, tú lo acabas de decir. Es una cuestión de mercado. Yo entiendo que estamos en un país que si corremos rápido se nos llenan los pies de arena. Ahora yo no me puedo quejar. Sí. ¿Por qué? Porque el éxito no es una ubicación geográfica. Correcto. Todo lo que yo he logrado, lo he logrado desde aquí. Yo acabo de llegar de mi cuarta nominación de los Grammy con un álbum tropical, que lo hago como ofrenda a Víctor Víctor. Donde yo tengo una canción que ni siquiera es letra mía, que me manda Pedro Guerra, que es uno de mis héroes musicales. Criminal, Pedro Guerra. Me manda un poema, me dice musicalízalo, donde yo tengo un dúo con Andrés Cepeda. Wow. Donde tengo un dúo con Santiago Cruz. Entonces, yo creo que eso también tiene mucho que ver con cómo nosotros nos percibimos. Por lo regular, date cuenta que nosotros, como país, tenemos la tendencia a que cuando algo es bueno, vino de fuera. Sí, es verdad. Error número uno. El otro. Yo hago un tipo de música que en mi país no se estila. ¿Quién dijo eso? Claro. O sea, nos auto percibimos, aún haciendo lo que hacemos, con la limitante de cómo nosotros... Como insuficiente para eso quizá que estamos haciendo. Como insuficiente, exactamente. Y yo creo que eso, a la hora de proyectarlo, pues influye. Uno no se da cuenta, porque es un peso psicológico, pero está. Ahí hay un lastre de yo no puedo, porque esto no es el país o este no es el entorno. Y no, porque en el momento que los merengueros empezaron a explotar mundialmente, ellos venían de aquí. Es lo mismo. Pero, Pavel, sí hay cantantes urbanos que te gustan. Dignos, claro que sí. Porque mira, por ejemplo, te menciono un caso. Vicente García, que es un artitazo, graba con lápiz consciente un tema que es una mujer. Yo grabé también. Yo grabé con lápiz consciente algo que no ha salido. No me digas. Sí. Coño. Eso está por ahí. ¿Por qué con lápiz? Porque lápiz es un tipo que ha mantenido la dignidad del barrio. Yo no voy con el tipo que me dice que es malo porque salió de un barrio. Un barrio es un conglomerado de calles y de casas. Correcto. Que inhabitadas no tienen nada que aportar. Eso es correcto. Entonces, el que lleva al barrio cualquier maña o cualquier virtud es el que lo habita. Eso es verdad. Entonces, lápiz para mí, al igual que Vaqueró. Sí, muy bueno. Al igual que Mozart. Sí. Al igual que otras personas que han defendido su criterio. Me parecen personas dignas que salen a defender un discurso, tú sabes, de sí, vengo del barrio, pero yo eché para adelante, hice eso. Claro. Pero no aquellos que ordeñan el barrio y siguen en la marginalidad. Eso es verdad. Siguen ordeñando al barrio para vender una pobreza que ya no tienen. Que ya no tienen. ¿Qué hiciste con lápiz? Si se puede adelantar algo. Bueno, con lápiz, yo me fui en un concepto de, yo me junté con él a hablar, a filosofar un día. Porque lápiz, cuidado. El lápiz, sí, profundo. Cuidado. Pero, ¿cómo se dio eso? Porque yo no, 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 o sea, de que, ¿de dónde tú y lápiz se conocen y cómo se dio ese junte? A mí me llamó muchísimo la atención el respeto con la que el lápiz me abordó. Sí, porque dame decirte una cosa, él es consumidor de ese tipo de música que ustedes hacen. Claro, y nos sentamos a hablar y entonces yo dije, mira. Pero, ¿dónde se sentaron, hijo? Nos sentamos en una plaza donde él tiene un negocio ahí. Ah, tú estabas allá porque él tiene un negocio de cigarros y tiene una tienda de ropa. Exactamente, y nos vimos ahí y empezamos a hablar. Y de repente yo le dije, mira, el concepto urbano no es que yo lo veo ajeno, es que nunca me he metido ahí. Entonces empezamos a hablar sobre un tema de cómo utilizar un doble sentido, pero no con lo sexual. Sí. O sea, tú eres una farmacia en quiebra, tú no tienes remedio. Si tú le dices a una persona eso, tú no tienes remedio. Claro, claro. Tú eres una farmacia que está fuera del contexto. Entonces empezamos en torno a ese tema a darle forma a una canción y está ahí, que va a salir en cualquier momento. ¿Y ya la grabaron? Sí, ya la grabamos. ¿Y quién escribió? ¿Los dos? Escribimos los dos. ¿Qué? Ah, pero. Él escribió el rap, yo escribí la parte melódica. Y ese tipo de happy medium. Eso es espectacular. Eso es espectacular. Ahora, cuando yo tengo, para no pasar de moda, que ir a tu terreno. Sí, eso es verdad. Ya me veo falso. Eso es verdad. Hay muchos reggaetoneros haciendo reggaeton bien porque ellos lo van a hacer mal. Eso es verdad. Ellos no pueden hacer una canción romántica. Es verdad. Eso es verdad. Se van a guayar. Entonces yo lo mismo. ¿Cuándo va a salir eso, loco? Eso va a salir pronto. Ya, de hecho, tenemos reunión en par de semanas. ¡Bum! ¡Qué ápero! Y eso ya me crea el statement de que yo no te estoy criticando. Correcto. Porque yo no acepte lo tuyo. Es que es como todo, Pavel. Yo pienso que en todos los ambientes, en todos los géneros, hay cosas mediocres y cosas buenas. Claro. Entonces yo tengo una hija de 11 años que le puede aclipar a cualquier cosa. Aquí se están promocionando un sinnúmero de cosas que no son como se promocionan. ¿Tú entiendes? O sea, un sinnúmero de logros. Y la responsabilidad de quién es, Pavel, de todos, es compartida. Yo creo que es compartida. ¿Tú sabes por qué? Porque no hemos convertido en juez y parte. Sí. Estamos criticando un mal, pero tampoco en nuestro momento hicimos nada porque nuestro gremio fuera sólido. Por ejemplo, yo nunca he visto dos cantautores juntarse como se juntan los urbanos. Es verdad. Eso es algo loable. Es verdad. Que hay que sacar a la solución. Es una cosa positiva. Ellos se tiran. Pero se juntan. Sí, pero a la hora de doblegar el ego, también tienen esa nobleza. Sí, sí, sí. Y eso es algo amulario. Y cuidado si tú atacas el género que tú oíste. No, 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 no. De una vez. Los enemigos son amigos. Es verdad. Inmediatamente. Hablando de eso, hay un mito como el de Vickiana y Olga Lara, por ejemplo. Sí, sí, sí. Contigo y con Watson. Es mito urbano. Todo el tiempo. Es mito urbano. Por ser los dos cantautores de, digo, de esta generación, saliendo de Antonio Ríos y de todos los demás, que más ha trascendido. Y si hubo un momento picante, porque los dos estaban, tira, 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 tira. ¿Eso fue real? No, hombre. O si hubo un momento que sí, y después se sanó. No, para nada. Mira, de hecho, yo admiro muchísimo lo que ha logrado Watson. ¿Te gusta lo que él hace? Sí, sí. Yo entiendo que Watson tiene un terremómetro de cómo el pueblo piensa, de cómo el pueblo late. Sí. Y es melódico. Sí. Y es profundo. ¿Cómo canta Watson? Watson canta, yo diría que desde la necesidad emotiva. ¿Entiendes? Este tipo que se amarga, que tiene un… ¿Pero canta bien? Claro que sí. Ok. ¿Tú me estás preguntando de Watson el cantante? Sí, claro. Tremendo cantante. Tremendo cantante. Y tremendo intérprete. ¿Y compositor? Compositor también. Pero tiene otra… Que ahí cuando hacen las comparaciones que se me convierten en odiosas. Tiene otra forma de hacer canción. Sí, claro. Son cosas… Y eso no es malo. Yo voy más… Pasa igual en el merengue. Omega no es el mismo merengue que hace Rubí Pérez. No. Yo voy más detrás de la metáfora. Yo voy más detrás del cantautor. Él no. Él va más por el intérprete. Este tipo que le llega… Y eso le ha permitido ser mucho más comercial que tú. Sumamente. En cuanto a que Watson es capaz de presentarse igual que uno que te merengue. Claro que sí. O sea, normal. De hecho… Y en cualquier escenario. De hecho, no hay un artista más pegado que Watson Brazo Bano ahora mismo. En este país. Tú lo puedes buscar por ahí. No hay uno. Y eso es, obviamente, a nivel popular. Ahora, ¿qué pasa? Eso es precio. Sí. Él ha ido detrás de ese mercado. Sí, sí, sí. Claro. No es lo mismo valor que precio, ¿eh? Eso es verdad. El precio es perecedero, el valor no. Eso es verdad. En algún momento, él también ha ido detrás del valor y entiendo que lo ha conseguido. Sí. ¿Son amigos ustedes? No somos amigos porque él se ha encargado de decir que no. Porque yo dije en una entrevista, y de verdad lo digo responsablemente, porque a mí me preguntaron, ¿ustedes son amigos? Y yo dije que sí. Y dos entrevistas más para la gente. Él dijo que no. Él dijo que no. Entonces, es verdad. Yo tengo que hacer honor a lo que él dice. Los amigos se juntan, se llaman. Tú no tienes el WhatsApp de Watson y él tiene el tuyo. No. O sea, no tenemos un día a día. Pero que haya una colaboración en el futuro. De hecho, nosotros estamos perdiendo dinero. Yo no entiendo cómo tú y Watson no han grabado un tema. Y eso no tiene ni siquiera lógica. No, no tiene. Y te digo la verdad. Yo soy materia dispuesta. A mí me encantaría. Ese tipo de problemas industriales yo no lo tengo. Claro. Además, eso es torpe. Y se han intentado hacer juntes que por agendas no hemos coincidido. No se ha podido. Pero yo entiendo que en el momento que eso se dé. No importa quién escriba. No. O van a escribir los dos. No importa. Porque ustedes también los compositores tienen un tema. Sí. Que es que, coño. Pero te digo la verdad. Sí. Para solucionar el problema. Yo puedo grabar una canción de él y él una mía. Ahí está. Y ya. Y tenemos dos dos. Y no estaría, pero también. Él no te ha grabado nada a ti ni tú nada a él. No. Coño. Pero eso también estaría chulo. No. De hecho, sí. Watson en un proyecto que se hizo. Que era de canciones dominicanas. Sí. Grabó yo creo que un par de canciones mías. Ok. Que lo produjo. Pero con esa intención. O era parte del paquete. Era parte de eso. Yo creo que hay que hacerlo intencional. A mí me gustaría que mira, Pavel. Toma esta canción mía. Grábame. Hay que hacerlo intencional. Como hizo, por ejemplo, Romeo con el torito. El anillo. Toma. Sí, sí, sí. Grábame este tema. Algo intencional. Y que obviamente a partir de ahí se pueda fomentar una relación. Sí. Que la gente lo vea. Yo pienso que sí, viejo. Porque ustedes, este género, este género solista romántico, ustedes tienen muchos años soportándolo, cuidándolo, aguantándolo, gestionándolo. No. Imagínate tú. Voy a matar un gallo en la funda, pero creo que ya en el contexto que estamos es necesario. Tú te imaginas un concierto donde yo cierre en un solo día y él con Teddy, por ejemplo. Señores, es que es lo que hizo Don Omar y Darillán que en un momento hicieron una gira de conciertos juntos. Sí, ahora se están matando otra vez, pero... Pero es que, señores, es que el que quiera pretender, ¿cómo dos artistas no se van a pelear cuando nos peleamos papá y mamá? Cuando nos peleamos hijo y padre. Eso es normal. Sí, sí. Ahora. Pero para que tú veas, con Watson y yo no ha habido esa diferencia nunca. Claro, claro. Ni siquiera el escenario para que suceda. Wow. Nosotros coincidimos una vez en el Festival Presidente que nos contrataron para hacer un segmento juntos y fue maravilloso. O sea, eso todavía hay gente que me lo menciona, hay gente que fueron. Entonces, yo entiendo que no se ha dado el escenario ni siquiera. Las cantantes femeninas solistas, según mi recorrido en este ambiente, eran mucho más potentes antes, mucho más potentes y más volumen. ¿Tú podías encontrar? Desde cuenta que es bien raro, porque podemos hacer un análisis sociológico que no encaja. Porque ahora mismo la presencia de la mujer es mucho más amplia. ¿Como cantante solista? No, en todo. Ok. O sea, ahora, con esto que hay, con estas pugnas de feminismo, de la igualdad. Disparate para mí la igualdad. Yo creo en la equidad. Exactamente. La igualdad es un concepto. Con esta discusión de la equidad, de la igualdad, en fin, debería ser al revés, ¿no? Pero yo te estoy diciendo que antes, hablando de 80, 90, 70, tú habían 10 altitas femeninas solitas de cartel. Y sonando. Y sonando. Y tatizarlas. Y con principalía. Sí. Incluso de ahí a ahí con los hombres. Cuidado. Sí, no, no, más para arriba. Pero ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, no solamente aquí, en toda Latinoamérica. Date cuenta. Señores, Miriam Hernández, Marisela, eso era una cosa picante. Sí. Y ya hoy no es tan voluminoso. ¿Por qué? Yo creo que es una cuestión de decisión también, de cada cual. Por ejemplo, el otro día yo tuve una discusión, eso que tú estás diciendo, de la igualdad y la equidad. Sí. Que decía una persona con la que yo estaba discutiendo, imagínate tú, no hay tanta ingeniera como ingeniero. Y yo le dije, pero ve a ver cuántas mujeres se han matriculado. Si ellas no se apuntan. Claro. No va a pasar. Es igual que, ah, sí, que hay más chefs mujeres que hombres. Claro, cuántos chefs hombres se están matriculando. Correcto. Entonces, es una cuestión de ver cuál ha sido la necesidad y detrás de qué se esconde esa desaparición. Es verdad. Entiendo, o sea, yo creo que es una cuestión de que la mujer de hoy en día. Y mira, que hay mucha cantante chula. A mí me gusta mucho la que hace Natalie Jacín. Sí. Me encanta. Hace una cosa muy bonita. Me gusta mucho Cristal Marí, me parece una gran cantante. Buenísima, pero ahí está Techi Fatule, que tiene un impacto. Techi, una criminal también. Y Techi también corre con un poco de la misma suerte que tú. Que viene primero de familia, artista, tuvo todo el tiempo y Techi ha hecho una evolución impresionante. Además, tiene un perfil internacional. Sí, 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 sí. Cuidado. On point. Ahora, ¿tú sabes qué mujer a mí me encanta? La boricua esta. Connie García. Connie García. ¡Sí, ya! Esa es mi amiguita, mi hermanita de lado. ¡Qué tipa! Tú sabes quién me la presentó por FaceTime, Nacho. Ellos estaban haciendo La Voz Colombia, creo que era. Y él me llamó. Él sabe que yo soy loco con ella. La vi, loco. Además, qué fuerza tiene esa tipa. No, no, no. Impresionante. Con Connie yo tengo grandes recuerdos, porque yo conozco a Connie gracias a Franco De Vita. Franco De Vita me lleva... ¡Qué maldito corre el de ellos, oye! Franco De Vita me lleva a mí de aquí y a Connie de Puerto Rico. Y cuando yo caigo a Puerto Rico a abrir uno de los shows y a cantar con Franco, ahí conozco a Connie y de ahí en adelante... Una amistad. Una amistad impresionante. Tú sabes que con Franco De Vita y Ricardo Montaner pasó lo mismo contigo y con Watson. Hubo un momento de comparación. ¿Con cuál tú te quedas? Yo me quedo con Franco. O sea... A mí me parece más completo, Franco De Vita. No, no, no. Lo que pasa es que yo, aparte de que yo soy amigo de Franco... Eres Jafi, claro. Sí, pero yo creo que también es más completo. Yo conocí a Franco, el ser humano, pero aparte de eso, es un cantautor de tres pares de timbales. Y yo me quedo más con ese perfil, ¿no? Sí. Ahora, yo admiro increíblemente a Ricardo Montaner. Ricardo Montaner también, claro, claro. Como intérprete y como compositor también, ¿eh? O sea, ha tenido grandes canciones. Sí. Y entiendo que es uno de los grandes intérpretes de todos los tiempos. Si yo te preguntara... El mercado de ellos es complicado también. Complicado. Si yo te preguntara cuál es tu canción romántica favorita. La tuya. Bueno, es de Franco De Vita, la que él hace a dúo con Sin Bandera. ¿Cómo dice? Dile que yo estoy muy bien. Cántamelo un chido. Dile que yo estoy muy bien. Que nunca he estado mejor. ¿Un tono alto esa canción? Sí. Si piensas que tal vez me muero porque ella no está... No me acuerdo de los tonos. Dile que al final... Dile que al final de todo se lo voy a agradecer. Mira qué tono. Caí ahí por coincidencia, pero ese es... Dile que al final de todo se lo voy a agradecer. Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves. O sea... ¿Quién la compuso la canción? Él. Franco De Vita. Franco De Vita. Franco De Vita y por medio de la disquera. En ese momento Sin Bandera pegado. Hay gente que no debería separarse. Coño, ¿por qué si Bandera se separa? Pero están juntos otra vez. Está bien, pero... Pero tú entiendes lo que te digo. Hay cosas que funcionan juntas. Bueno, lo que pasa es que ahí... Ahí venimos... Sí. El ego. Definitivamente. El ego. Definitivamente. Me pasó lo mismo con Camila. Sí. Que se sale este muchacho y ya... O sea, sigue siendo Camila, ¿eh? Sí, pero no es lo mismo. ¿Con quién te queda? Camila o Sin Bandera. A nivel melódico con Sin Bandera. Sin Bandera. Pero como fenómeno. Camila. Como concepto. Camila. Son mejores cantantes Sin Bandera. Son mejores cantantes. Pero entonces a nivel de producción, Camila es una cosa fuera de este mundo. Entonces, por eso te digo, como concepto me quedo con Camila. Sí. Porque ahí estoy pensando como artista, pero estoy pensando también como productor. Como productor. Si yo, como productor, tengo que meterme en un proyecto, me meto en Camila. Ahora, si yo voy a buscar la parte emotiva de la canción, la que me conecta con muchísimas emociones, me voy con Sin Bandera. ¿Cuál ha sido tu relación con Juan Luis? Muy buena. Muy buena relación. Porque ha sido la relación, yo diría que respeta el espacio, tú sabes. Donde yo lo veo como un maestro, donde él me distinguió de una manera muy bonita cuando me llevó a abrir su gira en Europa. Sí. Yo abrí la travesía tour en España. Qué maldita gira. Esa fue la gira. La gira. Y yo estuve ahí. Yo pude ver a mi héroe. Y compartir escenario con él. Sí. Y no solo eso, sino ver a mi héroe en su justa dimensión. Ese Juan Luis guitarrista. Ese tipo que llegaba a los aeropuertos y había gente demayándose. Porque aquí, tú sabes, es como dice Cerrada en su canción. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Es verdad. Entonces, Juan Luis, señores, hay que verlo llegar a esos aeropuertos. Hay que ver cómo la gente se reverencia ante su obra. Y eso yo lo viví. Eso para mí no tiene precio. Fue realmente un aprendizaje grandísimo esa gira. Juan Luis no me ha ido a grabar temas de otros artistas. Es un cantautor. Yo creo que sería mucho pedirle también a un cantautor. Es normal eso. Es muy normal. Que con ustedes los cantautores no... En mi caso yo soy medio flexible. Sí. De hecho, acabo de hacer un show tropical. Sí. Donde canto clásicos del merengue. Donde yo de repente hago... Desde que te he conocido, tú me estás volviendo loco. Me tienes quitado el sueño, cariño mío, quédeme un poco. ¿Por qué? Porque es uno de mis merengues favoritos. O que el equipo de Dionis Fernández era mi banda. Hermano, Dionis Fernández. Y el mío también. Una persona que yo admiro muchísimo. Pero en el caso de Juan Luis, yo creo que cuando una obra llega a ser tan grande como la de Juan Luis, ¿por qué tendría que cantar canciones de otros? O sea, eso es algo que yo... Mucha gente lo veo como cuestionándole. Al igual que... No, no, porque Juan Luis no ha grabado con fulano. Me engano, me engano. Yo me quillo por eso. Yo sí me quillo. Pero eso es decisión de él. Dame, oriéntame. Eso es decisión de él. Yo entiendo que... Al que me gustó ahora, grabó con Luis Segura. Me parece un homenaje justo. Grabó con Luis Segura. Grabó con Johnny Ventura. Grabó con Milly Quesada. También tenemos que adaptarnos al gusto del hombre. O sea, ¿por qué él tiene que grabar con alguien que no le guste? También es verdad. ¿Por qué? O sea, yo entiendo que con alguien que tú no tienes... Tú como entrevistador no puedes elegir a tus entrevistados. Pero tú te llevas mejor con un entrevistado que con otro. Sí, correcto. Porque tienes química. ¿En algún momento intentaste mandar una canción a Juan Luis para que te la grabe? No, no me atrevo. ¿Ni te atreves? No, no me atrevo. Oye, pero guállate por lo menos para ver. Sí, no, no. Oye, yo me tiro. No, no, no me atrevo porque... Para no abusar de la confianza. No solo eso, sino que te reitero un punto. O sea, él es cantautor. Él tiene un perfil de hacer cosas. Ahora, si yo voy a hacer un dúo... Además, quizás lo pones en una situación incómoda, ¿verdad? Sí. Como te lo voy a mandar a ver para ver si me dice que sí o que no. O para evaluar cuando eso es tan relativo. Tú sabes, o sea, el gusto es tan relativo que yo no puedo asumir que porque algo me guste a mí, te va a gustar a ti. Correcto. A mí, reitero, Pedro Guerra me manda un poema. Yo lo leo. Tus ojos verdes, mi amor, son la guarida de un duende donde me quiero mirar, donde quisiera esconderme. Tus labios, lluvia, mi amor, son como cueva de peces. Un reposar de humedad donde quisiera perderme. Yo leo eso y yo digo, me reto totalmente. Y yo dije, ¿qué música yo le voy a poner a eso? Pero en esos días, yo estaba viendo Narco en Netflix y empezaba este tipo con ese español machuco. Y le metiste ese... Y dije yo, ah, mira, por aquí que me voy a ir. Esa fue la referencia. Oye, eso. Entonces, cuando me tocó musicalizarla, fue... Tus ojos verdes, mi amor, son la guarida de un duende. Tres labios, lluvia, mi amor, son como cueva de peces. Un reposar de humedad donde quisiera perderme. Y es en la calle, mi amor, que reconozco tus gestos cuando te llamo, mi amor. Y eso es letra de ese tipo, ese monstruo. Pedro Guerra. Pedro Guerra. Entonces, ¿qué te digo? Ese es uno de mis héroes musicales que Dios y la vida me ha permitido coincidir con él en empeño y canción, tú sabes. Entonces, ¿cómo tú le pides a Juan Luis después de una obra tan extensa? Que grabe, y perdón por el término, con quien sea. Claro. ¿Por qué? Sería como arrogante. Sería de verdad, de verdad, muy pretencioso entender que el artista más grande, dominicano, entienda que puede grabar con todo un país. Eso es correcto. No, no es así. Tres nombres y quiero que me digas una sola palabra que te llegue a la mente. Fito Paez. Grandioso. Facundo Cabral. Profundo. Totalmente profundo. Un tipo que trascendió a través de su profundidad, a pesar de que mucha gente no la entendía. Sí. Pablo Milanes. Un maestro. Una persona muy afable que me abrazó en su momento, con el que tengo un dúo también. Que grabé una canción que cuando él la leyó me dijo bienvenido al club de los que mueren y salen con vida. ¡Guau! Para mí es un premio. ¡Qué fuerte! Sí, porque yo le mandé la canción con su director musical. Y era para mí algo, un oratorio de otras historias. Y él la leyó y le dijo, dile a él que sí. Tú has sido muy privilegiado. Sumamente. O sea, cuando yo que conozco tu historia musical, has... Claro, eso tiene que ver mucho con tu calidad. Gracias. No es fortuito, no es suerte. Hay un trabajo hecho que permite que ese tipo de gestiones sean más fáciles. Porque hay un perfil... Sí, abre puertas. Abre puertas. Pero tú has tenido privilegios que quizá cantantes de muchísimo más tiempo no han tenido. Cuando a mí me tocó grabar el dúo con Gilberto Santa Rosal, me dijo eso mismo. Me dijo, mira, hay gente que con millones de dólares y estrategias no llega a hacer eso. Es verdad, eso es verdad. Entonces, eso tú tienes que abrazarlo y agradecerlo. Correcto. Y yo lo agradezco grandemente. Pavel, tú eres un pensador exquisito porque yo te escucho y te sigo. Gracias, hermano. La monogamia es natural, Pavel, real. Vamos a explicarle al público que no entienda monogamia como concepto de que un individuo puede estar con una sola pareja. Científicamente está comprobado que no. Que no, de hecho, de ninguna de las partes. Sí, sí, sí. Que uno de los dos sea más discreto y logre salir ileso, pues es algo, es un deporte extremo. Es un deporte. Pero definitivamente no, no. No es algo que ya está científicamente comprobado. Que no, claro. La sociedad lo comprueba. La cantidad de divorcios, que tú nunca vas a saber por qué se divorciaron, pero que la mayor cantidad de divorcios viene por esa situación. Y tú crees que la sociedad está, aunque hemos ido cambiando y evolucionando, está estructurada para aceptar que no es natural y decir, por ejemplo, ok, yo te amo, comparto mi vida contigo, pero tengo otros gustos que en un momento puedo saciar. O sea, yo creo que lo que está pasando va más allá de la sociedad. Yo creo que tiene que ver con los individuos, verse como individuos, aceptarse como tal. O sea, yo creo que lo que no hay es la tolerancia de aceptarte como tú eres. Eso es lo que no hay. O sea, cuando la gente acepta al otro con sus demonios. Claro, que lo tenemos todo. Carl Jung habla de eso. Y eso es algo que va más allá del amor. Sí. O sea, de gente... Pero por supuesto. De hecho, la gente habla del corazón como un órgano que ríe el amor y es el hipotálamo. Pero es muy feo tú decir, te amo con todo el hipotálamo. Con todo el hipotálamo. O sea, te amo con todo el corazón, es más poético. No, y que además para ver, la gente quiere renegar su parte oscura. Claro. Y es algo tan presente, incluso más poderoso que la positiva. Y tú sabes que vino a complicarlo. Las redes sociales. Las redes sociales. Claro. ¿Por qué? Porque yo quiero dar una visión de mí tan pulcra que cómo la sostengo si saco mis bajas pasiones. Eso es correcto. Por el tema de las máscaras, loco. O sea, yo escuché un... Leo mucho a Carl Jung. Me encanta. Y el tipo dice que tú no hablas, incluso en un día completo, tú hablas con 10 personas y hablas con esas 10 personas de manera diferente. Y te comportas de manera diferente. Claro. Dependiendo tu interés. Dependiendo... Oye, qué vaina maloca, pero la gente no lo analiza así. Sí. Tú no hablas con tu jefe igual como tú hablas con la muchacha de servicios de tu casa. Entonces, tú te conviertes en un ser más notorio en la medida que tú rompes esos paradigmas. Que rompes... Pero entonces eres raro. Sí. Date cuenta que los raros, o los puntos referenciales, son esos seres que se permiten ser. ¿Tú de qué lado estás? Yo estoy de permitirme ser. Porque es que... ¿Tú sabes qué? Es muy pesado tú durar el día entero pretendiendo ser. Coño, loco. Eso es degastante. Totalmente. Y yo lo entendí. ¿Fuiste todo el tiempo así? ¿En algún momento? No. ¿Y cómo hiciste el switch? ¿Cómo hiciste...? Cuando lo vi. Porque uno no lo ve. ¿Cómo lo viste? Yo lo vi en el momento en que... Por ejemplo, a mí un tipo saliendo al aeropuerto me dice... Pavel, ¿tú no te acuerdas de mí? Y yo me... Lo que nos dicen a todos típicamente, no nos acuerdas. No. Yo me friqueé. No, pero esa vez... Yo dije, hermanito, discúlpame, pero no me acuerdo de ti. ¿De dónde? No, el otro día que estuve entrando. Yo dije, eh, Pavel. Exacto. ¿Entiendes? Ahí sentiste alivio. Y en ese momento yo dije, wow. O sea, ¿cuántas personas han vivido conmigo un espacio que entienden importante y que yo simplemente no tomé en cuenta? Eso no quiere decir que él esté mal, eh. No, pero ni tú tampoco. Ni yo tampoco. ¿Por qué hay una gente que te diga, qué hay, Pavel? O sea... Sí, pero ahí tú te das cuenta que para él eso tuvo un peso. Ajá. El cual no tuvo para mí. Correcto. Entonces yo dije... Pero ese es la vida, eh. Exacto. Y empecé a analizar y yo dije, pero venga acá, ¿qué tal si yo me pongo en el lugar de la gente y empiezo a quitarme ese peso, ese lastre? Claro. Y empiezo a ser yo, a disfrutarme un poco, a permitirme decirle, no, mi hermano, no, yo no me acuerdo de ti. Tú sabes decir que no. Tú sabes que es una de las cosas más difíciles del mundo decir que no. Aprendí. Aprendí. Si la gente supiera el valor que tiene decir que no. Pero aprendí a tablazo. A tablazo. Tú no te imaginas. Tú eras del que decía que sí, aunque no quisiera. Sí. Y eso me costó mucho. ¿Hiciste la paz contigo mismo ya? Ya con todo lo que te acabo de contar, claro que sí. Yo entiendo que hay muchas cosas con las que no he hecho la paz todavía. Y estás en ese proceso. Y estoy en ese proceso. La vida es un proceso. Tú vives haciendo pases con muchas cosas hasta que termina tu camino. ¿Qué te gusta leer, Pavel? A mí me gustaba leer porque te tengo que decir, yo he tomado unas vacaciones bien largas de la lectura. Porque yo antes era un consumidor voraz, pero a mí me gusta mucho la poesía. Ok. Yo me adentro mucho en eso. Y contribuye bastante a tu profesión. Y Benedetti está presente, o sea, Mario Benedetti está presente en muchos de mis textos. También hay gente que marcaron mi carrera, como es el caso de Rayuelas. Ese libro en específico de Cortázar me rompió en dos. Wow. Pero yo he venido conociendo a algunos pensantes, como es el caso de Eduardo Ponset, que es un científico español. Muy duro. Que murió hace no mucho, pero que él planteaba que la felicidad no era más que la antesala de la felicidad, porque tú eras feliz pensando que lo ibas a hacer. Wow. O sea, si a ti te gusta ir a la playa, pues tú eres feliz pensando que vas a la playa. Tú mañana tienes ese plan. Igual llegas a la playa, te cae un coco en la cabeza y ya no es una buena experiencia. Sí, y es un poco de, primero se vive en la mente para entonces experimentarlo fuera. Por eso los encuentros sexuales nunca son tan satisfactorios como tú te los imaginas. Es verdad, es verdad. Entiendo, o sea, tú tienes una imaginación, una concepción de lo que va a pasar ahí. ¿En qué Dios crees? Yo creo en Dios. ¿En cuál? En ese. ¿En el equipo de la barba que castigas si tú haces algo malo? No, no, no. En el que habita en ti, en mí. En el universo. En la consecuencia, no en el karma. Que no es un hombre. Que no es un tipo. No. Es una fuerza. Es una fuerza. ¿Por qué? Porque mucha gente se está concentrando en el karma. Sí, es verdad. El karma no es más que la industria del miedo. Es verdad. ¿Qué karma puede estar pagando un niño que acaba de nacer en África y muere? Eso es correcto. Uf, profundo. O sea, ¿qué karma? No, el de sus padres. Pues entonces no es karma. No es karma, claro. Entonces, yo quiero concentrarme en el dharma, que mucha gente no se concentra en eso. Solo quiere hablar del karma, del karma, del karma. Consecuencia y karma no es lo mismo. ¿Te resulta fácil perdonar? Me resultaba muy difícil. No sé si se me resulta fácil. Porque tú sabes que mucha gente facilita el perdón. Sí, es verdad. Pero el perdón verbal. Sí. ¿Qué hay con lo que tú llevas dentro? Eso es correcto. Con lo que tú cargas. Que la mayoría de la gente perdona de boca. Claro, totalmente. Todo el tiempo. Entonces, ¿se te hace fácil perdonar? En palabras. Claro. Pero en el proceso de perdonar, yo tengo que agotar un tiempo. Claro. Y es lógico. Y sanar. Igual que una cicatriz. Porque cuando tú te haces una herida, va a cicatrizar. Sí. Pero incluso dependiendo del tratamiento que le des a esa herida, va a ser rápido, traumático, corto. O sea, que tiene mucho que ver en lo que tú mencionas. Sí, claro. ¿Tú sabes qué? Que el perdón empieza practicándose con uno. Es verdad. Uno no se perdona en muchas cosas. No, y uno se vive... La persona que más se juzga es uno mismo. Claro. Aunque no lo verbalice. Aunque por ego... Que es peor. Que es mucho peor. Es mucho peor. Por ego tú digas, bueno, yo hice esto por esto. La justificación es un comodín muy lindo. Uh, eso es espectacular. Yo odio la justificación. Yo de verdad, a lo mejor me he vuelto un ser un poquito agrio en ese sentido. Es que yo creo más en la responsabilidad. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo. Errar es de humano. Mira, yo le digo a la gente que trabaja conmigo y a mis familiares, equivocarse es humano. Bueno, ahora, equivocarse con lo mismo todo el tiempo, no. Equivócate con cosas nuevas. Pero ¿qué pasa? La gente ha perdido el don de la responsabilidad. Igual que cuando nos está yendo mal, el gobierno, la vaina. Sí, sí, sí. Pero, ok, hay una cuota. El presidencialismo. Hay una cuota de todo eso, pero ¿tú qué estás haciendo? Claro. Hay gente que quiere cambiar el mundo, pero tú estás cambiando el tuyo adentro. O sea, tú siendo un buen ciudadano, correcto, respetando las leyes, no haciéndole daño a nadie, quiero que contribuye más, que se le dé una marcha a pedir algo. No, pero no solo eso, Joel, en tus redes, gente. Joel, tú eres un esto, esto, lo otro, esto y esto, y te vi ahí con un político. Y te hacen un listín de cosas que tú estás haciendo mal, pero se roban la luz. Es correcto. Chocaron a una gente y lo dejaron tirado. Gente que con un vaso de romo le dicen a otro, ese tabaco de marihuana te va a matar. O sea, es lo que te digo, es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno. Sí, y aparte como combatir la corrupción desde la corrupción. Es que somos, Pavel, mira, nosotros somos del tipo de sociedad que quiere policías serios, pero que nos den un chance. Que la mujer de uno sea fiel, pero la del vecino sea ligera. ¿Es mentira? Sí, no. Como dice Rochi. No. Esa es la realidad. ¿Cómo está tu corazón ahora? Mi corazón está bien. ¿Con quién está viviendo? Conmigo. No. No, sí, sí, sí. ¿Pero estás soltero? Yo estoy bien. ¿No estás soltero? Sí, yo estoy bien. ¿Picando? No, ¿qué picando? Tú sabes que ya nosotros estamos en una edad donde la picada. No, tú tengo una edad, a mí no me meto en tu coro. Yo me siento bacanísimo. No, pero qué bien. Gracias a Dios. ¿Tienes esposa ahora? No. No, no. ¿Novia? Yo no estoy casado. ¿Amigas? Tampoco. Es que eso no se debe usar. ¿Lavando a mano? No, lavando a mano no. All the time. Espérate, espérate. La gente entiende. Tú sabes que a uno le da una responsabilidad. A lo otro de la felicidad. A la sexualidad. Sí, es verdad. Y a la sexualidad. Es verdad, es verdad. O sea, inmediatamente tú tienes un encuentro sexual con alguien. Esa persona tiene que ser alguien en tu vida y ocupar un espacio. Es verdad. ¿Dónde te he escrito eso? Es verdad. ¿Dónde te he escrito eso? O sea, ahora tú tienes una relación. Tiene que ser indistinta a tu sexualidad. ¿Has pagado por sexo? No. Hablador. Hablador. Gracias a Dios. No. Gracias a Dios. Centro de masaje. Nunca para verlo. No, no, no. Es que no. Yo he ido. Es que bueno. Para que te sientas heavy. Pero no, no, no te preocupes. Oye, yo no tengo que utilizar. Te voy a invitar. Tu perfil de sinceridad para sincerizarme. Te voy a invitar. Te voy a invitar. Ey, bien. Puede ser algo chulo de descubrir. Y déjame decirte una cosa. Perfil psicológico duro. O sea, ahí. Es una terapia como tú pagas un psicólogo. Ustedes sientas y lo escuchan. Y van y papi por aquí, papi por allá. Yo no me imagino para ver llegar a un centro de masaje. No, pero mira. Sería una historia de la cual uno puede sacar un par de canciones. Para que lo sepa. ¿Sabes qué? Oye, aunque tú y yo no vemos mucho, hay un respeto que siempre te lo he manifestado. Siempre lo he seguido en tu carrera. Me encanta conversar contigo. Y de la última vez que hablé contigo, que hace ya unos años, veo un papel mucho más centrado, más maduro y más libre, loco. Sí, que los años no pueden pasar de gratis. Yo creo que la pandemia influyó mucho. Yo perdí gente muy valiosa. A mí se me fue Víctor Víctor en pandemia. A mí se me fue Homero Guerrero. Que mucha gente no lo conoce, pero mi gran amigo de toda la vida. Tú sabes que era mi mano derecha. Entonces, esas pérdidas me puso en otras perspectivas. Y yo dije, espérate. ¿Cómo la pasaste la pandemia? ¿Solo? No, mi hijo ha estado conmigo. Que está grandísimo, chulo. Tiene 20 años. Y súper talentoso. Anda por ahí cantando y tocando. Yo vi a ese muchachito chiquitito. Sí, él y yo tenemos un show que se llama Padre e Hijo. Chulísimo. Que lo hacemos cada cierto tiempo. Se ve muy noble tu hijo. Es un tipo noble. Tiene bonachón. Es un muchacho bonachón. Es un tipo noble. Entonces, la pandemia influyó bastante en tu cambio de perspectiva. Sí, yo creo que sí. Hubo un tiempo en el que yo solté muchos trajes. Y dije, no, espérate. Estos no están a la medida. Me convertí en un sastre de mi propia realidad. Correcto. Dije, espérate. Déjame empezar a hacer trajes a la medida de lo que yo necesito. Entonces, así, cuando tú llegas a ese punto, tú empiezas entonces a transformar tu historia. Y empiezas a verte de una forma. Empiezas a transmitir otra cosa. Claro. Y la gente concibe. Sí, porque como tú estás por dentro, es lo que tú das, viejo. Para que sepas. Que la gente no sabe eso. Sí. Como tú estás por dentro, eso es lo que tú vas a dar. ¿Conoces a los psicodélicos? No. O sea, no lo has... La ayahuasca, por ejemplo. No, no, no. No lo conozco. No, yo he estado quieto. No es mentira. Ok. Yo he estado... No, pero no es malo. No, no, no. Yo me imagino que debe ser bueno porque hay mucha gente que habla de sus bondades. Sí. Pero no tengo ese conocimiento. ¿Qué tú haces un día, Pavel? O sea, un día entero, dime. O sea... Yo me muevo más una chicha. Sí, sí, pero también te toca. ¿Tú te acuestas a qué hora? Yo me acuesto regularmente una de la madrugada por ahí o quizá un poquito más tarde. Viendo vaina, que sí, o qué. Sí, me siento. En la noche yo soy productivo. Ok. Escribo de noche. Tú sabes, o sea, por lo regular ese es un espacio que yo uso para eso. Sí. He hecho un gimnasio de la escritura, que antes no lo tenía. Me obligo a escribir. Wow. Para hacerlo como algo que me fluya. Sí, un hábito. Un hábito. Y hacerlo un hábito. Exactamente. Lo hago, lo hago de noche. Entonces te acuestas, pa, duermes bien o te levantas a mí a un par de veces. A veces... Ok. Sí, a veces duermo mi noche entera. Ok. Y al otro día pues tengo una rutina que mucha gente desconoce. Por ejemplo. La gente dice, no, este tipo, estos poetas que de tarde se inspiran. Pues no, yo me levanto todos los días. Tengo una rutina de trabajo. Me reúno con mi sobrina Lía, que es mi representante ahora. Me cuadramos cosas. ¿Pero no te desayunas ahí todavía? No, ya. Eso yo no lo conté. Porque esas son cosas que tú tienes que hacer por default. Bueno, pero... Pero... Te desayuno. Ahí mismo en tu casa. Sí, te desayunas. Hago mi recorrido de colegio. ¿De colegio? Sí, claro que sí. Voy a buscar a mis hijas. Ah, ok. Vas a buscar... Ok. Voy, las busco. Trato de pasar un momento de calidad con ellas. Porque muchas veces el tiempo no es tantísimo. ¿Dices ellas? Sí. ¿Cuánto tiene? Tengo una pandenial que nació en pandemia. Sí, pandenial. Hay milenial, hay pandenial. ¿Y cuánto tiene? Tiene tres años. Ay, qué chulo. Entonces tengo a Lil, tengo a Abril. Las paso a buscar por los colegios. Ok. Abril hace teatro musical. Por lo cual tengo que ir en las tardes a llevarla. Claro. La llevo, la busco. Y esa es mi rutina. Aparte, en ese interín, también interactuar con el mayor, que tiene su tiempo ya. Sí, sí. Además son otro tipo de prioridades. No, y nadie puede medir los tiempos en relojes ajenos. Es verdad. Ese es tu tiempo. Sí, sí, claro. Él tiene su tiempo ya y tiene su agenda, tiene su universidad. Y cuando coincidimos en la casa, entonces él me enseña cosas que ha hecho. Guitarreamos. Sí. Porque eso no se puede perder. O sea, él se para con una guitarra y yo con otra. Pero entonces, ¿quiere decir que tú haces tus cosas formales? La cosa que tiene que hacer. Sí, sí, sí. Y tienes que juntarte con un amigo, que no sé qué. Pero le doy mucha prioridad a mi perfil paterno. Qué chulo. ¿Por qué? Porque descubrí el equilibrio en eso. ¿Qué, ah, pero? No todo el tiempo uno es artista. El artista tiene que quedarse en el escenario. Y solo. Puedes estar. ¿Te gusta estar solo? A mí me gusta. Porque no es lo mismo la soledad que la solitud. Es verdad. O sea, la soledad es un sentimiento. La solitud es la solicitud de esa soledad. Mi terapeuta me dice, tú tienes que saber cuando una gente está bien o mal, cuando, si no puedo aguantar cinco minutos con él solo. Exacto. O sea. Si se tiene miedo. Sin estímulo. Si se tiene miedo. Sin estímulo. Exacto. Porque a veces la gente piensa, estoy solo viendo televisión. No. Es solo sentado. Sí. Va contigo adentro. Solo contigo. Acostado en una cama. Sí. Mirando el techo. Mira, y tú de presentador ahora con tu programa de radio. Me gusta. Bueno, si tú supieras que no es tanto de presentador, sino de conversador. De conversador. Bueno, sí. Es una conversación, claro. Yo lo que estoy patrocinando son conversaciones. ¿Qué ha, pero? Donde he entrevistado a Jorge Villamizar de Vacilo. Sí, duro. En su momento a Pablo Milanés, en su momento a Pedro Guerra. He tenido muchos invitados importantes por la virtualidad, primero en pandemia. Sí. Y ahora de manera presencial. Oye, pero lleva gente otro género. Te quiero ir hablando con otra gente. Sí, me encantaría entrevistarte. Pero ya, pero eso vamos. Vamos a darle. Porque hago entrevistas que tienen que ver con un perfil no tanto de la profesión. Sí, correcto. Sino de que tú escuchas, hago un playlist que tiene que ver con el invitado. El invitado es el que lo elige. Muy chulo. Entonces, la conversación es una hilación entre esa canción y lo que está diciendo el invitado. Bueno, estoy conmigo hoy. De lo menos que hablamos fue de música. Quizás profundo. Porque. Yo cogí la guitarra y te di un par de gente. Claro, de música tú, todo el mundo conoce tu historia musical. Yo, yo pienso que este tipo de conversaciones la gente conecta cuando se identifican con el ser humano. Claro. Que somos igual que todos. Claro, Y eso yo creo que aporta mucho a la gente. Ver que uno que lo ven así, tiene los mismos problemas y a veces peores. Y que esto es un oficio. Y lo gestiona. Y es un oficio. No somos esto. No. Esto es un oficio. Esto es un oficio. Pavel, me encanta hablar contigo, viejo. a mí contigo, Joel. Gracias, de verdad. Un placer, Qué buena esta etapa. Sí, viejo. No es que no me guste el programa al que tú me invitabas en el canal. no, no, es que son cosas. Sino que esto es otra cosa. Claro, de verdad que muchísimo éxito. Y quiero ser el primero a ver el dúo tuyo de Wasson. Quiero verlo. Por favor, proponlo. Yo sé que tú tienes esa conexión. Sí, con él sí. Sí, sí. Y lo de lápiz loco, estoy loco por escuchar. Eso va. Eso va para afuera. Quiero escuchar esa vaina. Miren, suscríbanse. Tú deberías cantarlo un chingo. No, no puedo matar ese gallo. Está bien, pero ve cantando algo en lo que yo te pido. Entonces vamos y dice, dime si lo ves, no te me quede ciego. Hermana que decir, Pavel Núñez. Que si no lo ves, me quedo sin color. Porque el colorido está en tus ojos. Y si ya no lo sabes, en blanco y negro, sé que de esta canción. ¡Ah! ¡Grande, Pavel! ¡Laura!